Voy a olvidarme de ese amor que un día sentí y no supiste valorar Puedo jurarlo va a ser difícil pues amor como el que viví no es tan fácil de borrar Quiero arrancarme del corazón todo lo vivido y es imposible que más da Voy a intentarlo va a ser difícil de encontrar una salida y del desamor podré escapar ¿Cómo llegamos a esta situación? Si descubrí la palabra amor Lo que sentiste fue muy frágil ya se derrumbó todo terminó ¿Cómo pasó? Sé que eres feliz, lograste lo que querías pero me voy a levantar Creí que me amabas pero era mentira Sanaré todas las heridas y el dolor podré aliviar ¿Cómo llegamos a esta situación? Si descubrí la palabra amor Lo que sentiste fue muy frágil ya se derrumbó todo terminó ¿Cómo pasó? Te olvidaré Te olvidaré Seré feliz Y con un nuevo amor te juro que aprenderé a vivir Lo juro Seré feliz Seguro voy a borrar todo lo que por ti sentí Oye bien Sé que eres feliz y ahora me toca a mí El amor descubrí El amor descubrí De nuevo Seré feliz Una salida voy a encontrar ya lo verás Me voy a olvidar de ti Seré feliz Puedo jurar no va a ser difícil Pero lo voy a conseguir Aunque me cueste la vida Así será Así será Así será Voy a olvidarte Seré feliz De mi corazón arrancarte Seré feliz Me heriste Pero voy a levantarme Seré feliz Cometiste un grave error en engañarme Seré feliz Las heridas pude sanarme Seré feliz De otra mujer enamorarme Seré feliz Y me fui Y me fui